El conversatorio se titula La escuela secundaria posible como horizonte de posibilidades, de oportunidades y de expectativas. Ya ahí, en el nombre del conversatorio, estamos, digamos, dando vuelta a la mirada respecto a los desafíos o problemáticas que la institución educativa puede estar atravesando y entender cómo la problemática se puede convertir en un desafío. Y el desafío nos brinda la oportunidad de cambio y el cambio puede llegar a traer consigo los procesos de mejora. Si nosotros hacemos una mirada teórica, un raconto teórico, pasando por distintos autores, podemos recuperar que en el campo teórico se han utilizado una gran cantidad de calificativos y una gran cantidad de connotaciones para hacer referencia a la escuela o para caracterizar a la escuela. Una de las primeras, que está citada por Adriana Puygros, en un libro donde ella hace un recupero de lo que fue la historia de la educación desde la época de la conquista hasta la actualidad, Adriana Puygros habla de un modelo de escuelas que lo denomina las escuelas normalizadoras. El modelo de las escuelas normalizadoras. ¿Cuál era el sello distintivo o la característica más idiosincrática de esta escuela normalizadora? En primer lugar, era una escuela que respondía a un formato pedagógico fundamentalmente transmisivo. Fundada en el paradigma de que el aprendizaje se lograba por transmisión. Yo transmitía un conocimiento, transmitía un saber y suponíamos que esa transmisión generaba aprendizajes. Pero el término normalizador viene de norma. De poder ajustar no solo los saberes, el currículum y los aprendizajes, sino el comportamiento, el sujeto mismo a la norma. Ajustarlo a la norma. Ajustarlo a la norma implicaba normalizarlo. Si nosotros miramos esta categoría que trabaja Adriana Puygros, y la miramos en clave Foucaultiana, Foucault va a decir la escuela como una institución de lo social, como tantas otras instituciones de lo social que él estudió, cumpliendo la función ortopédica. Tratando de ajustar los sujetos a la norma. Hay una imagen muy representativa de esto de la escuela normalizadora, que Foucault plantea en uno de los libros de él, que es como si fuera la novela de Foucault, que es Vigilar y castigar, el origen de la prisión. Y aparece en la imagen un árbol, un árbol, metafóricamente, que tiene en su tronco muchas desviaciones, por lo menos tres desviaciones, y un tutor al lado. Y la tarea normalizadora era ir amarrando el árbol a ese tutor, de manera de que el árbol se pudiera ajustar al tutor, simbolizando en este caso la norma. Si nosotros seguimos avanzando, después de las escuelas normalizadoras, aparece otro modelo paradigmático, que son las que se conocieron con el nombre de escuelas nuevas, o tal vez ustedes las han sentido hablar de ellas, al respecto de ellas, con la denominación de escuela activa. Pero es un movimiento que surge un poco como en contraposición al modelo normalizador. Surge un poco como reactivo al movimiento normalizador y éste nace o tiene su génesis en la tradición norteamericana con John Dewey y los principios que John Dewey plantea para la escuela activa. ¿Qué características nos permiten identificar a esta escuela? Por nombrar otra escuela, otra categoría, otro paradigma. Esta escuela empieza a poner el foco en los intereses de los estudiantes. Empieza a aparecer el estudiante en escenario. Fíjense que en el paradigma anterior no lo nombré. Acá comienza a aparecer el estudiante en el escenario. Aparece una ocupación por los intereses, por las expectativas, por la autonomía para que el estudiante pueda empezar a desarrollar un trabajo autónomo, pero fundamentalmente cambia la concepción de enseñanza con la escuela activa. porque los saberes o el conocimiento no se transmite al alumno, valga la redundancia, por un proceso de transmisión, sino que por el contrario reclama, reclama enfáticamente el rol activo del estudiante. Aprender implica hacer. Aprender implica ser parte. Aprender implica intervenir, poder manipular la realidad. Es decir, transmitir no es garantía de aprender. El estudiante tiene que estar involucrado en ese escenario de aprendizaje con una participación activa y protagónica. Otro concepto que aparece dentro de todas las denominaciones, calificativos o como le denominé ahí, connotaciones, con las que se nomina la escuela, es el famoso movimiento de las escuelas eficaces. Para que ustedes puedan tener como una aproximación lo más cercana posible al modelo de las escuelas eficaces, lo vamos a interpretar mejor pensando que en nuestro país, en Argentina, el modelo de las escuelas eficaces entra a partir de la Ley Federal de Educación, la 24.195 del año 93, y estas escuelas tienen como un sello distintivo particular. Primero, responden a un modelo fuertemente tecnocrático. Un modelo fuertemente tecnocrático. Entonces, enmarcado en ese paradigma tecnocrático, la escuela se plantea, empieza a pensar, a parecer fuertemente, la cuestión de los objetivos del aprendizaje, de los objetivos del logro. ¿Qué objetivo, qué meta pretendemos, o aspiramos como docentes, como profesores, que los estudiantes, que los estudiantes logren? Pero, medir de manera concomitante, qué resultados se lograron. Los resultados, desde esta mirada tecnocrática, entendidos en términos de producto. Entonces, la eficacia de la escuela tenía que ver precisamente con esa absoluta correspondencia entre objetivos por un lado y productos por el otro. Este es el movimiento que se denomina escuelas de eficacia, donde hay mucho escrito y hay algunos relatos muy interesantes de experiencias en el marco de este paradigma que yo he leído en Chile y en Uruguay. Después tenemos otro modelo, que es un modelo ya mucho más cercano a la realidad, si bien él hace mucho que viene trabajando en su proyecto, es más cercano a la realidad, mucho más contemporáneo, que es la escuela inteligente de Perkins. La escuela inteligente de Perkins, este modelo o este calificativo, empieza a agregar otros nuevos componentes al paradigma de lo que es la escuela. Entre ellos, la escuela inteligente es una escuela creativa, es una escuela que empieza a pensar en la innovación, en los procesos innovadores, pero aparece un componente que creo que, desde mi perspectiva personal, subjetiva, no lo dice Perkins, yo analizando todos estos paradigmas, creo que aparece un componente fuerte y de capital importancia, que es la reflexión. El docente reflexionando sobre los procesos de enseñanza y sobre los procesos de aprendizaje. Van pudiendo ver, colegas, como cada paradigma va como aportando un condimento, un condimento, una característica o un rasgo distintivo que no está presente en los otros y que va apareciendo en cada una de estas denominaciones que voy planteando. Podríamos seguir con un montón más, vamos a nombrar dos más. Aparece la escuela inclusiva, también el modelo o el paradigma de escuela inclusiva es un modelo absolutamente contemporáneo y que tiene como característica principal o donde está subcentrado su eje principal es que todos tienen derecho a aprender en un mismo espacio físico. ¿Sí? Fíjense la importancia del espacio físico. Espacio físico entendido en lo físico propiamente, en lo material, pero también en la escuela, lo que representa la escuela física desde una perspectiva simbólica. Todos tienen derecho a estar en el mismo espacio. El lema es aprendemos todos juntos, no algunos en unos espacios físicos e institucionales y otros en otros y en ese aprender juntos la escuela inclusiva tiene una particularidad que es empezar a tener en cuenta que hasta ahora no lo nombré las particularidades del sujeto que aprende las particularidades del sujeto que aprende pero otra característica que creo que es fundamental las necesidades de este aprendizaje de ese sujeto que aprende que no son todas las mismas no todos los sujetos tenemos las mismas necesidades de aprendizaje. Finalmente voy a nombrar las escuelas resilientes ustedes habrán escuchado hablar del concepto de resiliencia la resiliencia tiene el concepto de resiliencia perdón está digamos pone el sello a la impronta lo que es la escuela resiliente que tienen que ver con aquellas organizaciones institucionales educativas que han tenido que por las circunstancias por su historia por su mandato fundacional han tenido que atravesar circunstancias difíciles han tenido que atravesar tensiones fuertes desafíos bastante interesantes bastante importantes pero que a pesar de esas circunstancias han podido desarrollar las herramientas las estrategias necesarias ¿si? para poder abordar esa situación compleja superarla y salir fortalecidos como consecuencia de haber podido superar esos embates o esas digamos trabas que se fueron generando dentro de su vida institucional podríamos seguir con una larga lista ¿si? ustedes en el paper creo que ahora se nombra unas cuantas más pero sin embargo de esto de esto que hemos mirado fíjense si podemos empezar haciendo como pequeñas conclusiones parciales para que ustedes vayan teniendo como nuevos elementos de juicio para poder pensar y para poder reflexionar si nosotros miramos estas escuelas por ahí uno las juzga desde el futuro ¿no? miramos y decimos mirá la escuela normalizadora lo que hacía mirá esto que hacía Degui una escuela hiperactiva todo el tiempo pero tenemos que tener en cuenta perdón que el nombre escuela activa escuela normalizadora responde a un paradigma y que ese paradigma surge en un determinado escenario epocal histórico social cultural político y surge no por generación espontánea porque a alguien se le ocurrió se le iluminó la idea y dijo hoy creamos una escuela activa sino que surge como consecuencia de ciertas tensiones o ciertas demandas sociales que la sociedad valga la redundancia estaba planteando a la escuela entonces la escuela fue de algún modo tratando de ayornarse a esos nuevos requerimientos y se fueron dando como este movimiento paradigmático si bajamos una capa más profunda del análisis no es que yo las ordené en ese orden digamos por una cuestión arbitraria o voluntaria intencional sino que si yo las miro a esas escuelas en perspectiva diacrónica haciendo una historicidad desde hoy para atrás se fueron dando más o menos en ese orden o sea que la historia como es la historia en general se ha ido dando como un movimiento dialéctico frente a un movimiento normalizador una escuela de reglas una escuela de reglamentos una escuela estricta que surge como contraposición una escuela activa donde el estudiante se tiene que mover donde el estudiante no puede estar quieto aprender implica mover se implica involucrar se implica participar y así sucesivamente ¿sí? es decir como frente a un modelo en contraposición como reacción dialéctica surge el otro que de alguna manera está respondiendo al anterior lo que nos interesa acá es plantearnos ¿qué entendemos por escuela secundaria posible? ¿qué es una categoría teórica que desde el equipo de investigación se propone pero como una categoría teórica diferente para tratar de entender la escuela de hoy comprenderla y tratar de alguna manera aproximar respuestas soluciones alternativas diferentes la categoría escuela posible como categoría teórica es sencilla lo difícil está cuando yo esa categoría teórica la llevo a la práctica en lo pragmático en la realidad ¿cómo logramos encontrar todos estos componentes de esta categoría teórica en la realidad en el terreno de la empiria? bueno en primer lugar vamos a definir o vamos a más que definición vamos a conceptualizar a la escuela secundaria posible por contraposición lo que no es o no quiere ser no es un paradigma no es un modelo no es un modelo ideal no es un prototipo no es un estándar que digamos ah mira mi escuela le falta tanto para llegar hasta acá y a la mía estamos a mitad de camino y la mía está a kilómetros de distancia no es una escuela prototípica porque la escuela posible es en voz de Horacio es la escuela que tengo hoy acá delante de mí cuando abro la puerta con todas las características que presenta a su interior pero que está viva que está en movimiento que está latiendo que está siendo con lo bueno lo no tan bueno lo malo y aquello más malo que la escuela tiene que enfrentar se reconoce a sí misma como una institución o una organización absolutamente humana y como organización humana está permanentemente siendo 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 y en ese siendo no está mirando ese proceso de siendo con relación a otra otras que toma como parámetro sino que se está mirando siempre a sí misma entonces fíjense ustedes si avanzamos en la reflexión si me van siguiendo en el pensamiento un paso más deberíamos hablar de no de la escuela secundaria posible en singular sino que deberíamos pluralizar esto escuelas secundarias posibles porque la condición de posibilidad va a depender de cada una de ellas en particular ¿sí? esto es una cosa que bueno le voy a proponer Horacio pluralizar la categoría porque si yo digo que no es un modelo si yo digo que no es un prototipo si yo digo que no es un estándar sino que es lo que la escuela está haciendo sin quedarse quieta que ya voy a tomar el aporte que vos hiciste sin quedarse quieta late se mueve busca avanzar entonces no podemos plantearla en unicidad como una escuela secundaria posible no desde la unicidad sino desde la multiplicidad esta escuela como bien dijo la compañera y las voces acá que compartieron los colegas tiene que algunas ideas para aproximarnos al concepto porque otra de las cosas es que ya lo vamos a plantear un poquito más adelante en una placa más adelante no la vamos a definir por conceptualización sino que la vamos a conceptualizar por caracterización ¿se entiende lo que digo? no vamos a dar una definición vamos a dar más sencillo no vamos a dar una definición la escuela posible es aquella que ta 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 sino que vamos a decir ¿qué componentes debería tener una escuela posible? ¿qué ejes y qué dimensiones integran o atraviesan a una escuela posible? es decir que es una categoría teórica como más blanda por eso dije que en la práctica es más difícil de mirarla ¿no? en la práctica es más difícil de mirarla porque operativamente mirarla que lo que están haciendo ustedes es más complejo una de las cosas de los rasgos que caracteriza a esta categoría de la escuela secundaria posible es que es una escuela que está posicionada en el escenario actual que le toca donde está inserta con las características de ese escenario con todas sus particularidades con todo lo que ese escenario social conlleva social histórico cultural político que la atraviesa pero un dato fundamental y fíjense la importancia que le doy que esa cita que está en la placa tiene que ver con esta característica que voy a describir ahora es una historia que es capaz de mirar a su pasado reconociendo que ella es portadora de un legado histórico que esto no es menor en el campo educativo mira el pasado y se reconoce una escuela portadora de un legado histórico digo esto porque en educación hay una fuerte tendencia de subirnos al tren de la moda pedagógica al tren de la reforma educativa y en ese tren de la moda pedagógica o de la reforma educativa barremos con todo el pasado y decimos de esto no sirve nada acá hay que aparecer acá vamos de nuevo el constructivismo no sirvió vamos de nuevo perdón el constructivismo no sirvió vamos de nuevo con el constructivismo el constructivismo se queda corto vamos con el socioconstructivismo esto tampoco sirve es una tendencia que tenemos en educación los pedagogos los educadores la escuela posible es una escuela que reconoce su legado histórico porque entiende que ese proceso histórico de su pasado es el que nos permite comprender su configuración actual no surgió de la nada llegó hoy aquí hasta acá heredera de un conjunto de normas de usos de prácticas de tradiciones de influencias de factores de contexto etcétera que hace que sea esa escuela hoy pero sin embargo si volvemos al movimiento de la mímica es una escuela que está pensando en el hoy pongo valor subrayo cursiva bastardillas comillas porque siempre decimos la escuela del futuro los chicos del futuro decimos los de hoy el chico está en la escuela hoy esta escuela posible está mirando la realidad de hoy está mirando la realidad de hoy pero también mira hacia el por venir cuál es el escenario con el cual esta escuela se va a tener que enfrentar cuál es el horizonte sobre el que va a tener que caminar no es un horizonte sencillo porque ustedes recuerden que estamos atravesados no solamente las instituciones educativas sino los sujetos humanos y las demás instituciones sociales en un proceso que se caracteriza por una vertiginosidad impresionante los cambios son tan rápidos que por ahí los sujetos no tenemos tiempo a realizar procesos de acomodación mucho menos las instituciones y sabemos como conclusión que hay algo que no va a cambiar nunca y que es el cambio estamos en una sociedad donde lo que no va a cambiar es el cambio pero estamos educados para un futuro tan incierto que no sabemos cómo va a ser esta escuela se desafía mirar a ese horizonte mirar a ese horizonte y entenderlo como un horizonte de expectativas un poco la idea el concepto es no quedarnos varados en esto que la escuela es en la catarsis en la queja que con esto no puedo sino como planteo ese desafío y esa problemática como una posibilidad para mirar a ese horizonte de futuro hay otro componente importante de esta escuela posible que es una escuela que comparte comparte sus procesos y comparte sus resultados fíjense dije comparte sus procesos y comparte sus resultados no dije comparte sus mejores procesos y comparte sus mejores resultados entonces comparte con la comunidad con las otras instituciones todos los procesos que la escuela desarrolla y todos los resultados que la escuela va logrando algunos le permitirán mejores avances otros no tanto otros nada habrá que volver y revisar fíjense lo que dice esto de poder en educación poder empezar a no descartar el pasado como si realmente fuera un objeto un bien material que lo podemos sacar de uso Philip Merier dice nunca abandonamos nada o más bien nada nos abandona nuestros propios olvidos tanto los más fugaces como los más obstinados nuestras negaciones fortuitas como nuestras traiciones deliberadas nos dan forma y su huella nos marca con el sello de lo irreversible y si intentamos borrar entonces es este mismo esfuerzo o ese mismo acto en el que se nos pega en la piel fíjense lo profundo que le está hablando esto de recuperar los legados históricos de las instituciones me voy a detener solamente en una de las características que tiene otra característica más que tiene esta institución porque dije que no la íbamos a definir por no la íbamos a definir en términos de en términos exhaustivos sino que más bien la íbamos a conceptualizar desde sus características vamos a tomar una una de ellas y voy a elegir la segunda porque seguramente es la que ustedes conocen o tienen alguna proximidad es una escuela que tiene absoluta confianza esta característica de la escuela posible está bastante vinculada a una de las prioridades pedagógicas en realidad creo que cuando esto fue escrito no sé si estaban planteadas las prioridades pedagógicas tal como están hoy pero habla de una confianza ¿qué dice la prioridad pedagógica con respecto de la confianza? mayor confianza en la capacidad de aprendizaje de todos los estudiantes la escuela posible dice absoluta confianza en las capacidades y posibilidades de aprender de todos los actores de la institución educativa todos son capaces todos pueden aprender desde la mirada de la capacidad esto genera una suerte de fortalecimiento institucional un fortalecimiento colectivo y este fortalecimiento colectivo se traduce que ustedes lo tienen como uno de los indicadores se traduce en un fortalecimiento de la autoestima institucional como dice Leonardo Sbarstein pero también a nivel personal e individual de cada uno de sus actores ¿cuáles son las categorías los grandes ejes y las grandes categorías que integran a la escuela posible? las categorías son tres solamente voy a explicar qué significa cada categoría y después les voy a mostrar un cuadrito de algo que salió ayer en el Ministerio de Educación para pensar esta escuela posible está atravesada en su digamos en su en materia teórica por tres grandes ejes el primero de los ejes está vinculado con el sentido y el sentido es la pregunta por el significado qué significado tienen dentro de la escuela los saberes qué significación tienen las prácticas qué significado tiene el currículum dentro de la escuela con relación al contexto el contexto tiene que ver con poder pensar en el espacio donde la escuela está situada como un espacio físico pero como un espacio simbólico y cuando digo espacio simbólico estoy planteándolo en términos de un espacio de permanentes interrelaciones relaciones interinstitucionales hacia adentro pero también intrainstitucionales y cuando estoy pensando en la evolución que acá recupere esa idea que dije vieron una escuela que late dije una escuela en movimiento la evolución es entendida en esta categoría en términos de aquella escuela que crece aquella escuela que desarrolla procesos de cambio pero ojo cambios que impliquen mejoras porque yo puedo cambiar como dice Silvina Giltz y no para mejorar sino para empeorar acá tienen que lo tienen en el paper y lo pueden mirar de nuevo así ya vamos cerrando los 13 eso lo tienen en su paper tienen esta placa que está acá es una captura de pantalla de la colección de innovación educativa que salió ayer publicado en el Ministerio de Educación y fíjense que para plantear las innovaciones educativas desde la política ministerial utilizamos estas tres categorías ya las categorías de la escuela posible fíjense lo que dice la tabla arriba a ver vamos a dar vuelta por acá fíjense que dice IE que es IE innovaciones educativas pensadas desde el sentido que dice la segunda columna innovaciones educativas pensadas desde el contexto que dice la tercera el tercer eje innovaciones educativas pensadas desde la evolución y por último falta una que no puedo desarrollarlo porque ya se me fue el tiempo completamente la tercera categoría que es la que transversa a todas estas donde habría cosas muy interesantes para decir que es la gestión la gestión está como entretejiendo y vertebrando al interior transversando todas estas categorías finalmente para terminar así ya Adriana estoy cerrando quiero dejar algunas frases escritas para seguir pensando porque sería un poco irrisorio que les dijera a ver esta es la conclusión y acá terminamos estamos hablando de una escuela posible tenemos que abrir el horizonte de búsqueda entonces hay como tres frases para seguir pensando y algunas observaciones personales que voy a hacer para poder sumar a la tarea de ustedes en la tabla fíjense la primera bueno esta es una frase que está en el paper y es una frase que el doctor Ferreira siempre repite en sus conferencias dice la escuela secundaria posible como aquella que permanentemente está siendo no es ni la mejor ni la peor es la que es la que tenemos la que abrimos y con la que nos encontramos segundo lugar animarnos a pensar en una escuela posible como aquella que plantea alternativas de acción viables que es algo viable algo que se puede hacer que es plausible que no es una entelequia ¿si? y que posibilitan procesos de cambio pero que realmente impliquen mejoras superar este activismo proyectista de la escuela que hacemos 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 cambia pero cambia para mejorar cuál es el sentido pedagógico de lo que estamos haciendo la tercera característica animarnos a pensar en una escuela secundaria posible como aquella que constituye un nuevo espacio de encuentro hacia un horizonte de expectativas que conduce hacia lo inédito eso que nos da tanto miedo preparar para un escenario absolutamente desconocido que es el desafío de nuestras generaciones de las generaciones de pedagogos y de formadores pero sin embargo con esa voz alentadora dice Pablo Freire pero es el inédito viable siempre lo inédito aparece como viable es una categoría freiriana es una categoría de Pablo Freire es acá de su obra El grito manso no sé si ustedes han podido leer casi todos han hecho han participado en las jornadas del PNFS ¿no? y quiero desafiar un poco a Philip Merier que es uno de mis pedagogos preferidos y favoritos para terminar diciendo esto Philip Merier dio una conferencia en el año 2008 que está puesta en texto ya la conferencia se llama se titula perdón la opción de educar y la responsabilidad pedagógica esa conferencia está inspirada en su libro anterior se llama ética y pedagogía creo que se llama la opción de educar ética y pedagogía quiero disentir profundamente con Philip Merier porque la escuela posible no plantea puedo educar o no pero pedagógicamente soy responsable la escuela posible es una escuela educadora es una comunidad que debe promover aprendizajes significativos y la significatividad del aprendizaje no quiere decir solo que sea un aprendizaje relevante socialmente sino que además de ser relevante socialmente tenga significatividad en mi vida porque me permita actuar y desenvolverme en mi vida cotidiana no como cuando nosotros íbamos a la escuela y nos decían ¿y esto para qué sirve? y algún día lo vas a necesitar entonces diciendo concuerdo con todo lo que plantea Philip Merier en ese texto pero la opción de educar no no hay opción hay que educar pero de la mano de la opción de educar porque a ver si le quitamos esto a la escuela le quitamos el sentido pedagógico es la razón de ser por la que existe la escuela su intencionalidad pedagógica pero sí como dice él la responsabilidad pedagógica ¿y qué es la responsabilidad pedagógica? es el compromiso ético que está vinculado a la tarea educativa que desarrolla la escuela secundaria posible muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.